Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre Archie Barish. Primero que nada, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. En una reunión muy esperada, las estrellas turcas, El Cinzango y Barishardoz volverán a capturar caraciones al firmar juntos un nuevo proyecto. El dinámico dúo, celebre por sus colaboraciones entre horas, se está preparando para llevar su inegable química en pantalla al público en una empresa que promete ser una deliciosa mezcla de romances y risas. Los fanáticos de la querida pareja han estado esperando ansiosamente noticias sobre su proyecto, conjunto desde su última aventura exitosa y el anuncio ha generado entusiasmo en las plataformas de redes sociales. Se espera que los talentosos actores que previamente cautivaron al público en proyectos como Kiralkash y Mutluluk Samana vuelvan a tejer su magia creando una narrativa cautivadora que muestre su química y destreza actoral. Si bien los detalles sobre el nuevo proyecto permanecen en su secreto, los conocedores de la industria aseguraron que la historia ofrecerá una nueva visión del amor y las relaciones brindando a los fanáticos una deliciosa combinación de romances y comedia un género en el que Sangu y Arduz han sobresalido anteriormente. El chizango y brindaron a sus respectivas cuentas de redes sociales para compartir la emocionante noticia con sus fans. Los actores expresaron su entusiasmo por reunirse en la pantalla prometiendo una experiencia entretenida y conmovedora para el público. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.